PRODUCCIONES ASURSA VIDEO Y AUDIO Y SU MÁXIMA JOLUDA MI VIDA SÉ QUE TE QUIERO TE NARÁN MIRO CON TRATO TAMBIÉN TE NARÁN MIRO HOY DIGO SÓLO PARA TÍ NO ME ABABA SUFIR, MI AMOR TO ME ABABA LLORAR ASÍ TE NARÁN MIRO CON TRATO DE TU AMOR DE TU AMOR SIEMPRE ESTO AYAS A SENTÍ ME VOY SÓLO PARA TÍ CARIQUIERA DE LLORAR PARA TÍ PARA TÍ NO ME ABABA SUFIR, MI AMOR TO ME ABABA LLORAR ASÍ ME NARÁN MIRO CON TRATO DE TU AMOR TE NARÁN MIRO keln idental оз 1 2 Famosero Negrico, que es tu mención Ero Negrito, el llevador Percy 1, Percy 2, Juena Milagro, Percy Sinita Dali, son acá, son acá Karakaki Chavita, Baruma, Oye Javi Mi cabeza, mi vida, sé que te quiero, este año con el campo también, pero la hay que vivir, uno solo para ti. No me amas más sufrirme amor, no me amas más llorar así Y me desayuno, pero no es tu amor, es tu amor Si ahora estoy que se hace en mí o solo para ti Cariño de la guerra, para ti, cariño No me amas más sufrirme amor, no me amas más llorar así Y me desayuno, pero no es tu amor No me amas más llorar así La gente de Pamplona, los brillantes Rocotín, Carerebe Juega Terzi 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 o rey Rezo Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así Quiero que me desayuno, pero no me amas más llorar así adonos Beposito Bueno Marcelino Ese pichirri Solo para Beto Mori El mantenimiento Me da Gastix Para Sí, qué hablamos Para ti mi amor Bueno, por toda Para Ericka Carlita Bonita On2 Gilita Dali ching Buena chenita Dali, la solterita dice, allá, ahí está allá, ya está pegando el trazador, y aquí esta canción dice, loco, loco, loquito, amor, con el número uno, Goyani, Dino Álvarez, ahí está, y aquí esta canción dice, loco, 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 lo Lo que siento de ti, te quiero lo que siento por ti Perdona si te digo, te quiero, vuelve si te quiero Te amo, perdona, amor, lo que te digo Es el loco amor que dentro de mí, no lo puedo caer ya Es el loco amor que dentro de mí, no lo puedo caer ya No lo puedo caer ya Para Leslie y Henry, los padrinos de... ¡Los ganes! ¡Není de la copia! ¡Není de la copia! ¡Není de la copia y Lesslie! ¡Není de la copia! ¡Není de la copia y Lesslie! José Diestra ¡N валonando! Su amor Magalli ¡Buena, José Diestra! ¡Lucho Magalli, José Diestra! Sólo Hugo comenzó a CSA PRODUCIentes Buena Manana La gente de los brillantes, maplona, buena lucho Mirar el flujo del amor, esa risa ayer a la suerte Mujer, ¿dónde estás tan cerca de mí? Te pido un momento de ti, te diré lo que siento por ti Perdona si te digo, te quiero, por eso te digo, te amo Perdona, amor, lo propio amor Es el loco amor, dentro de mí, ya no lo puedo cambiar Es el loco amor, dentro de mí, ya no lo puedo cambiar Y ya no lo puedo cambiar Y ya no lo puedo cambiar Se hará empezar para Flor, Renjipo, Italia Con mucha cariño Para Flor, Renjipo, Italia Con parte de Mara Alexis Para loco Flonero de la Cumbia Feliz cumpleaños Jorge Vía Buenas Chico Líder Muchísimas gracias Renjipo Sí Con eres Muchas gracias Margo Antonio El príncipe de Niva Sur Muchas gracias papi Gracias 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 Gracias